Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ese muñeco se pinta solito, para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas unirán al verlo, todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¡Virgo! Tienes caminos abiertos para poder realizar muchas situaciones y muchas circunstancias que se habían estancado en días anteriores Estás en fiestas, festejos, celebraciones de muy buen humor, con mucho amor, con mucha pasión Y lo más importante, muy apapachado por tu pareja ¡Ay, con este clima, qué delicia! ¡Vámonos de fiestas! ¡Vamos a noche! ¡Vibras! Todo lo que tenga que ver con negocios tiene atraso Papeles, recados, documentos, no los puedes descuidar La relación con tu pareja no va muy bien Estás algo alejado, quizás sea por trabajo o por malos entendidos No es de importancia, todo se va a arreglar La economía está estable y tu salud, cuidado con el estómago ¡Ups! Cuidado con lo que comen ¡Escorpión! 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 Estás en una etapa de renacer, de despertar de cambios importantes, de recuperar tu energía Aunque vas a estar algo triste porque el dinero no está alcanzando para lo que quieres Y tu pareja va a estar muy demandante contigo Y tú no vas a tener muchas ganas Más bien mucha energía ¡Escorpión! ¡Escorpión! Bueno, que comprendas ¡Lagitario! Triste Has estado abriéndote camino, remando contra corriente y estás logrando lo que quieres Aunque no estás de muy buen humor, estás bajito de pilas y esto te puede complicar las cosas Todo está bien, te vas a abrir caminos, tu capacidad da para eso y más Aunque en el amor no hay mucha suerte ¡Uy! Bueno, Capricornio ¿Habrán tiempos más? Capricornio, con mucha seguridad y equilibrio Anda muy travieso el día de hoy La economía mejora y los cambios en el amor son favorables Aunque hay que tener mucho cuidado para Capricornio Porque si hay infidelidades, cuidado en no mandar un mensaje equivocado, te puedes buscar problemas ¡Agua! ¡Gracias! ¡Acuario! 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 Muy sexual el día de hoy, Acuario, con mucha fuerza Te vas a dar el tiempo que necesitas para poder estar con tu pareja y disfrutar una excelente tarde-noche de amor ¡Ay, qué rico! ¡Piscis! Piscis, tienes muchos cambios siempre, Piscis Piscis abriéndose camino con equilibrio y estabilidad Pensando mucho en sí mismo ¡Perfecto, Piscis! Casi siempre piensa en los demás y no en sí mismo Hoy es la diferencia Vas a estar travieso, con amigos, en fiesta y alegrándote el día Todo para ti hoy va a estar en equilibrio ¡Guau! ¡Muchísimas gracias, Lexi! ¡Buen día! El baile de la ducha El baile de la Hay mambo, hay mambo, hay mambo, hay mambo, hay mambo. El baile de la ducha, 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 el baile de la ducha. Ya estamos listos para nuestro siguiente desafío que es el palo encebado. En el palo encebado Hasta arriba tenemos una bandera Que es la que hay que bajar Y después poner en su lugar El equipo que lo logre será el ganador ¡Comenzamos! ¡Tamia! ¡Sí! ¡Lista! ¡Se vale! ¡Falta poco, Tania! ¡Falta poco! Yo sé, yo sé, Amanda, gracias ¡No tanto! ¡Híjole! Y su equipo ¡Y su equipo no le va a ayudar! ¡Vamos, Elfidio! Aunque sea tantito ¡Ay, ayúdeme! ¡Bien, Pocholo! ¡Ay, Pocholo! ¡Fíjame a ti! ¡Una! ¡Pero del otro lado mejor! ¡Ayúdales! ¡Venga, ven! Ahí está el equipo verde Tratando de subir al palo encebado ¡Vaya, llegamos! Espérame, no, suéltame ¡Arriba! ¡Suélteme ese! ¡Fíjame! ¿A dónde va a llegar Tania? ¡Espera! En hombros de su equipo ¡Un matallón que nos ayude! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡El Pocholo se estira lo más que puede! ¡Vamos, Pocholo! ¡Elfidio ya lo hizo antes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡El Pocholo! ¡El Pocholo! ¡Eso! ¡Elfidio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasada! ¡Pocholo! ¿Te hizo un cocazo? ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me quedaste con esa cara? ¡Pocholo reacciona! ¡Eso! ¿A dónde vas, Tania? ¡Ya se les acabó el tiempo! ¡Ya se les acabó! ¡Ya se les acabó! ¡Pero esa es la emoción! ¡Muy Cholo! Bueno, Tania, lo hiciste muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo hiciste súper bien, Tania. Quiero ver a Amanda. ¡Venga! ¡Sí! ¿Por qué no mejor vemos a Ana? ¡Sí! ¡Digo a Susana! ¡Aquí estoy cambiando! ¡Ana no vino! ¡Ana no vino! ¡Ana no vino, pero a Susana sí! ¡Sale! ¡Otro poquito! ¡Échale ganita! ¡Una, dos, tres! ¡Aprieta! 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 Yo creo que no solicita la ayuda de su equipo. ¡Vamos! ¡Agarra, vuelvo! ¡Ayúdena! ¡Sana! ¡Una, dos, tres! ¡Ya ayuda rápidamente a su equipo! ¡Arriba! ¡Arriba con fuerza! ¡Aprieta, aprieta! ¡Vamos! ¡Vamos, Susana! ¡Aprieta! 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 ¡A partir de ahí va sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Un poco más! ¡Aprieta! ¡Di sube, di sube! ¡Está resbalando! ¡Tendí la aproximación! ¡Pero bien que la frenaste! ¡Está muy encerado esto! ¡Eso! ¡Haz de palo encerado! ¡Muy tiempo! ¡Sana! ¿Qué pasó? ¡Estire, estire! ¡Un poco más! ¡Estira, estira! ¡Otro poquitito! ¡Te falta nada! ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Así! ¡Híjala! ¡Falta, falta! ¡Estírate, Susana! ¡Ana, Ana! ¡Susana! ¡Echale, banana! ¡Arriba del palo encebado! ¡Cántale, Susana, mi papá! ¡Apúe a los ratones! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Te van viendo los ratones! ¿Te asustó la palabra ratón, acaso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen intento, Susana! ¡Buen intento! ¡Ahora necesitamos... ...alguien del equipo rojo, ¿verdad? ¡Claro! ¡Amanda! ¡Le da el lugar a Carlos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué malo soy! ¡Y lo decimos! ¡Sévales! ¡Claro, Carlos! ¡Mira la sonrisa! ¡Ay! ¡Esto ocurre mucho! ¡Vamos, Carlos! ¿No tenéis algo para las manos? ¡No! ¡Soy del palo encebado! ¡Ay, madre mía! ¿Es crema o qué? ¿Esto no lo puedo usar? ¡No! ¿Qué es el rocador? Pues si te sirve. Es imposible. Yo creo que una manita debe ser. ¡Ándale, cacharro! ¡Sí! ¡Oye! ¡Amiga! ¡El equipo rojo llegó como manifestación! ¡Son muchos! ¡A ver si puedes! ¡Súper! ¡Ya estás ahí! ¡Eso! ¡Solito! ¡En 6, 7, 8, 9, 10! ¡Arriba, Carlos! ¡Te falta muy poquito! ¡Está mojado! ¡Agárralo, dice! ¡Agárralo, dice! ¡Es súper trampa! ¡Esto es súper trampa! ¡Está súper mojado! ¡Voy, voy, voy! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Ven aquí! ¡Rosista! ¡Aprieta, Carlos, aprieta! ¡Aprieta, Carlos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Amanda, creo que está rinando mucho! ¡Aquí estoy! ¡No, no, buuuu! ¿Podéis ayudarme? ¡Venga, ¿por qué? ¡Venga, ¿por qué? ¡Amanda cree que lo tiene! ¡Es imposible! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, guau! ¡Qué es eso! ¡Es que la gente que vive hace! ¡Qué baja, los ojos! ¡Amanda, Amanda! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Sí! ¡Qué! ¡Ya que están ahí! ¡Ay! ¡Gracias, chicos! ¡Demuéstranos cómo se hace! ¡Ok! ¡Es lo que quiero ver! ¡El palo! ¡Encelado! ¡Van a ver, van a ver, van a ver! ¡Y! ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero sube! ¡Amanda, pide la manita! ¡Claro, con toda la confianza! ¿Cómo que pienso? ¡Oh! 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 ¿Qué quieres que das una pluma? ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Es probable que llegues, Amanda! ¡Vamos, Amanda! ¡Estás muy cerca! ¡Júranelo! ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Irse! ¡Súbete en alguno, Irse! ¡No llega! ¡Oh! 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 ¡Un poquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, espérame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ilse! ¡Apóyate! ¡Apóyate, Ilse! ¿Dónde estás, Ilse? Que no te veo! ¡De tu pie izquierdo! ¡Ah! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡No! ¡No! ¡Ay, Batallón! ¡Batallón! ¡Muchachos! 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 ¡Terminó el desafío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Si te rompes eso! ¡Ya terminó el desafío! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Nadie ganó! ¡No le echan ganas! ¿Qué? ¡Sí, claro que sí! ¡Téncalo tú! ¡Téncalo tú! ¡A ver! ¡No te estás retando! ¡No, no reta! ¡No reta! ¡No reta! ¡No reta! ¡Eso les toca a ustedes! ¡Ah, sí! ¡Te toca a ti! ¡Sí! ¡No! ¡A mí me toca decirles que se tienen que ir a cambiar para el show musical. ¡Agárrenme! ¡No! ¡Venga! ¡Vasán, muchachos! ¡Órale! ¡Vas eso! ¡Yo te ayudo! ¡Órale! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Échale ganitas más! ¡Echale ganitas! ¿Y qué canciones? ¿Qué canciones hay en el show musical? ¡Échale ganitas, chavos! ¡Qué canciones hay en el show musical? ¡Échale ganitas! ¡Qué canciones hay en el show musical? ¡La suavecita! ¡Ay! ¡La suavecita! ¡La suavecita! ¡En mi cuerpo pide salsa! ¡En el show musical! ¡Vayas a cambiar, muchachos! ¡Yo lo sigo intentando! ¡No llegaste! ¡Echale! ¡Te canciones! ¡Órale! ¡Muchachos! ¡A cambiarse! ¡Ahí! 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 ¡Órale, matallón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Ah! ¡Qué toco! ¡Qué toco! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 ¡Estamos enrodando y cayendo a toda velocidad en el transporte! ¡Y una historia de amor para chuparse los dedos en el show musical! ¡En unos momentos en... ¡Se vale! ¿Qué músculo se pegó el participante? ¡Romboide! ¿Qué es?